Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa Si tú quieres bailar, te vas a acordar de todo esto, sé que soy padre que trabaja bastante, siempre voy a estar apoyándote Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, naba, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, laba, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a su mamá, que deje de irte a mi casa Dejo un hueleco regalo que si le das un liderón no llora, no llora Que me libre es una canción que todos vamos a cantar, ¡ahora! Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu, bu, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero andar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Y puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco regalo que se quiera su liderón No llora, no llora Que me libre de una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Chibi, chibi, chapa, rubi, raba, mágico Música Gracias.